Yo soy Roberto Mino Romero, ciudadano de acá de Peñalosa, de la obra que están haciendo. Y me veo afectado y me veo con pérdida total. Hemos ido a ver a protección civil y nos han dado vueltas y vueltas y vueltas. Y nada, no vemos nada claro. Acá las autoridades de acá del municipio de San Martín, realmente no se han podido presentar o no han podido hacer nada caso a esto, un miso. Porque la verdad yo pienso que lo están trabajando por debajo del agua y están recibiendo dinero, porque realmente no hemos visto nada. Lo que me preocupa es que mi mamá está delicada por parte de esto. Ella se ve afectada ahorita con presión alta, con presión baja, y no sé si le voy a dar azúcar y esto lo tiene que pagar el señor Noé Peñalosa, porque todo es por culpa de él de que se han venido todos estos derrumbes acá. Y no tenemos que pagar daños nosotros por causa de sus obras cochinas que hacen o los arquitectos que vinieron a hacer todo esto. Y pues esto pido ayuda y comprensión. Muchísimas gracias.